Arrancan los competidores de la novena competencia de la tarde en el hipódromo de Golden Gate Field. Saltar rápidamente el 4 a tomar la punta, ataca por dentro el ejemplar Forfired Fury y trata de desplazarlo. En el tercero se viene acomodando el ejemplar Colabito. Por la parte externa también trata de meterse en Looking for Gold que pasó al tercer lugar. En el quinto por la baranda aparece Red Hot Cut, al lado de él aparece el 7, el caballo Diller Hunt. Mientras que Wimbledon, el número 8, se ha quedado en la última colocación. Forfired Fury está adelante, ventaja de un cuerpo claro, su ejemplar de Ray Minis Overview. Más atrás intenta meterse en la pelea Colabito junto al número 2, el caballo Red Hot Cut en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros. Más atrás intenta meterse en la pelea por la parte interna del caballo Wimbledon y continúa el 7, Diller Hunt. En la última colocación del primero al último y escasamente unos 6 cuerpos dominando Forfired Fury. El 4 sigue presionando por la parte externa en el tercero del ejemplar Red Hot Cut en el cuarto. Por la parte externa Looking for Gold, al lado de él aparece el caballo Colabito. En el penúltimo por la baranda Wimbledon y continúa el 7, el ejemplar Diller Hanna en el último puesto. 48-2 para la media milla. Forfired Fury está en punta con la monta de Armando Ayuso. Ataca el 4 por la parte externa con Antoyorgi. En el tercero Red Hot Cut, en el cuarto Colabito. El quinto intenta meterse por el centro de la cancha el caballo Wimbledon cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Forfired Fury está en punta. Presiona el 4 por la parte externa y se le viene colando el caballo Red Hot Cut por dentro. El 4 está desplazando Red Hot Cut por la baranda y viene volando el 7. El caballo Diller Hunt por fuera. Diller Hunt contra los punteros. Inmenso con Alejandro Gómez. Pasó a liquidar. Ganó Diller Hunt. Segundo Colabito. Tercero Red Hot Cut. Cuarto para Forfired Fury.